Muy buenas, estamos de vuelta. Hoy hablamos de conocer y aprender a explicar nuestro dolor. Sí, porque es algo súper útil. Muchas veces nos encontramos como terapeutas en consulta que la persona que viene realmente no sabe explicar muy bien cómo le duele, qué es lo que le duele y es importante en realidad saber describir ciertas pautas de ese dolor. No solamente para el paciente, para conocer y tener mayor conciencia corporal, sino también de cada sal terapeuta, porque nos dan mucha información sobre qué tejidos están relacionados, cuál es el mecanismo de ese dolor, por qué puede haber aparecido. Es una información realmente importante. Y pues no sé, se me ha ocurrido hacer este pequeñito vídeo dando cinco parámetros muy sencillos para que todos aprendamos a reconocer y saber explicar nuestro dolor. Para que en las siguientes visitas que hagáis al fisioterapeuta, al osteópatas, al masajista, al médico de cabecera, cuando se lo queráis contar a un familiar o a un amigo que os duele tal o cual, pues que tengáis realmente una estructura, un saber explicar qué es lo que te duele, cómo te duele, de qué manera te duele. Entonces voy a daros cinco puntos. El primero es darle un número al dolor. Obviamente cada uno tiene su rango de dolor y su tolerancia al dolor, pero para hacerlo como un diálogo universal, por así decirlo, vamos a darle un número del uno al diez, siendo el uno apenas me duele y siendo el diez muero de dolor, ¿vale? Y para esa persona ese será pues su rango de dolor, ¿vale? Eso en cuanto a la intensidad. Después es importante saber la ubicación del dolor. Me duele aquí, en este punto concreto, solo, o me duele toda esta área. O mira, es que no lo sé porque me empieza aquí, pero después lo noto como detrás, pero depende de qué movimiento lo hago, me viene como delante, ¿vale? Es la ubicación del punto de dolor, del área de dolor. Después otro factor importante es ser conscientes y darnos cuenta de en qué momento del día y la noche aparece ese dolor. Ese dolor me aparece por la mañana cuando me levanto, cuando me despierto y aún estoy en la cama y empiezo los primeros movimientos, ¡uh! ¿me duele? O ese dolor me aparece cuando salgo a la calle y estoy caminando al metro y empiezo a moverme y ¡uh! ¡uh! ¿me duele? O ese dolor me aparece cuando mi día ha terminado y estoy en casa y ya he bajado el ritmo de repente, ¿aparece ese dolor? Prestar atención, es importante. ¿Cuándo? Punto 4. ¿De qué manera describes ese dolor? Aquí es muy importante que el paciente, que vosotros utilicéis vuestras propias palabras, vuestro propio lenguaje, ¿vale? Y nosotros como terapeutas vamos a dejar que os expliquéis. No hay palabras correctas o incorrectas, simplemente es como tú sientes ese dolor. Pues mira, siento como si me caminaran hormigas por dentro. O siento como si la zona estuviera entumecida y rígida. O siento como una corriente eléctrica que me sube y que me baja. Como vosotros lo sintáis con vuestras palabras en vuestro lenguaje. Es nuestra tarea o nuestro deber como terapeuta saber comprender esas palabras y traducirlas, por así decirlo, a qué es lo que el paciente está expresando, qué tejido es el que está doliendo, ¿vale? Y quinto y último, prestar atención a cómo evoluciona ese dolor después de la consulta. Después de haber acudido a un osteópata, un fisioterapeuta o un quiro-masajista. Prestar atención si lo sentís igual, si lo sentís diferente, si ha aumentado, si ha disminuido. Pero el hecho de reconocer que ha habido un cambio o que no ha habido ningún cambio también es importante. Porque la siguiente vez que vayáis a consulta, o si no vais, pues no vais. Pero la siguiente vez que vayáis tendréis una referencia. Ah, mira, pues es que la otra vez cuando salí, salí normal, pero a los dos días me alivió bastante. O ya no lo sentí tan en esta zona, sino que la zona se hizo más pequeña, ¿vale? Entonces son como estas pequeñas pautas que os van a ayudar a vosotros a comprender mejor cómo funciona vuestro cuerpo, qué os quiere decir, qué señal es la que envía o qué mensaje es el que envía ese dolor. Y de cara a esa terapeuta, nos da una información increíble. Y también nos ayuda a comprender, bueno, pues de dónde proviene, cuál es el mecanismo, qué tejido es el que se está quejando, ¿vale? Entonces, repito, ¿vale? Intensidad del dolor en una escala del 1 al 10, la que para ti consideres que es. Ubicación, saber decir dónde es el lugar que te duele. Tres, ¿cuándo te duele? Por la mañana, por la noche, el movimiento, el estático. ¿Cómo describes la naturaleza de ese dolor? Con tus propias palabras, con tus propios adjetivos. Y cinco, prestar atención a cómo cambia o evoluciona ese dolor después de la consulta. Y ya está. Y otro detallito que es importante. El dolor nos ayuda a reconocer en el cuerpo lo que no funciona del todo bien. El dolor es algo positivo, entre comillas, ¿vale? Y estamos muy acostumbrados a pastilla, 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 pastilla. Y la pastilla lo único que hace es bajar el volumen del dolor, como siempre digo. Pero no, no cura ese dolor, ¿vale? Ese dolor tiene un motivo, tiene un propósito. Y es avisar al individuo que algo no funciona. Bueno, entonces es nuestro deber escuchar y saber describir y saber, bueno, sí, tomar conciencia de qué es lo que ese dolor nos está diciendo, ¿vale? Y hasta aquí, obviamente, hay opiniones para todos, pero, bueno, ojalá os quedéis con los cinco puntos de buena relación con nuestro dolor. ¿Vale, familia? Un beso. Cuidaros. Cuidaros.